Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo Rezex Responde. Si quieren que responda alguna pregunta suya en video, coméntenla y muy posible apareceré en el siguiente Rezex Responde. Quiero agradecer a los miembros Dylan Vargas, Hopper Hernández y Jairo Agudelo con los rangos Rey Pirata, John Covey Comandante. Muchas gracias por el apoyo. Les recuerdo que del rango Comandante en adelante los saludaré siempre en los Rezex Responde. Ahora sí pasemos con las preguntas. Warrior Peru pregunta. Hola Rezex, ¿crees que cuando One Piece llega a su arco final, o sea a la gran guerra final, Oda decide hacer una pausa en el manga y deje que el anime sea quien siga con la trama de la historia para así lograr hacer que todos los fanáticos en el mundo estén mucho más atentos con los últimos capítulos de One Piece? Lo que quiero decir es que a lo mejor Oda quiera hacer lo mismo que logró hacer Akira Toriyama, que todos en el mundo vean los últimos capítulos de One Piece reunidos en las plazas con pantallas gigantes en diferentes países, tal y como pasó con los últimos capítulos de Dragon Ball Super. La verdad sería muy emocionante. Saludos hermano. De primeras un escenario así sería espectacular. Lo que logró los capítulos finales de Dragon Ball Super fue increíble. Aún así, no siento que Oda quiera dejar de lado el dibujar el manga para centrarse solo en el anime, en donde si bien tendrá control creativo, prácticamente todo el control, no creo que se arriesgue a los fallos de animación que se podría tener en los últimos capítulos. El querrá perfección y sacar capítulos semanales sin parar es muy difícil que no haya este tipo de errores al animar. Aparte, Oda podría romper muchos récords con los volúmenes finales de la serie. Imposible que no quiera hacer historia de esa manera. Prácticamente con el final de One Piece tiene para hacer algo que ningún otro mangaka supere. Para finalizar con esto, hay muchos otros factores aparte de los personales de Oda. Por ejemplo, el manga al estar más adelantado que el anime, si Oda opta por seguir la historia en el anime, habrá prácticamente un año en donde la historia no avanzará, ya que el anime tiene que alcanzar el punto en donde Oda habrá dejado el manga. En definitiva, sería algo espectacular pero imposible de darse por todos los factores que conllevan. Con Dragon Ball Super se dio ya que optaron por iniciar con el anime primero y no tenían un manga al cual guiarse, como si lo hace el anime de One Piece. Valentín Sánchez pregunta ¿Por qué la araña de Black María tiene una cara? ¿Quizás es un smiley? Parece que tiene conciencia. Sé que en el manga ponen que es una fruta, no dice nada de smiley, pero ¿acaso no es raro que parezca que tiene conciencia? Claramente en el manga se la presentó como una swan prehistórica. Es imposible que sea smiley, ya que todos los usuarios smiley se los presenta como usuarios smiley. A mí también se me hace raro que la araña de Black María tenga ojos, boca y pareciese que tuviera conciencia. A lo mejor Black María sí que está transformada completamente y la parte de la araña es la usuaria y el cuerpo que vemos de la mujer a lo mejor sea una especie de señuelo, algo creado por la misma fruta. Recordemos que Doflamingo pudo crear clones con sus hilos. A lo mejor el cuerpo de la mujer es creado por la telaraña del animal. Aún así eso no explicaría por qué en capítulos anteriores se ha visto a la misma Black María en cuerpo completo sin tener cualidades de araña. Un gran misterio todo esto de su fruta o encima de su animal. Gods Hunter pregunta ¿Crees que para la guerra final todos los mugiwara lleguen a poseer al menos un tipo de haki, ya sea de observación armadura y quien quita que del rey? Saludos Reisex, me gustaría que me contestaras esta pregunta. En ese punto todos deberían tener por lo menos un tipo de haki. Nami a lo mejor no tanto porque no es que sea una luchadora directa, pero incluso con haki de observación le serviría para navegar. El resto sí tener por lo menos los dos haki básicos. Con respecto al haki del rey, sin contar a Luffy, el que más posibilidades tiene de despertarlo es Zoro. Por Sanji y Jinbei no me las juego tanto, pero por Zoro sí. Manuel Isaac pregunta ¿Crees que Sogekin volverá a aparecer ya sea en Wano o en algún arco más adelante? Sogekin es esa personalidad que Usopp despierta cuando tiene muchísimo miedo. Volver a recurrir a Sogekin considero que sería un retroceso para Usopp, ya que volvería a sus raíces de miedoso y cobarde. Si llega a portar la máscara de Sogekin sin tener el más mínimo miedo, entonces ahí sí sería muy épico. Caso contrario, también sería épico, pero te dejaría esa espinita por volver a ser cobarde. Fenix el Guerrero Inmortal pregunta ¿Raisax, cuál crees que sea el destino de los tres almirantes actuales, Fujitora, Kizaru y Ryokuyu, al final del manga de One Piece? Saludos Nakama. Si ninguno muere, a Fujitora sí lo veo formando parte de una nueva marina. A Ryokuyu no se lo conoce del todo como para dar una respuesta específica, pero si tiene los mismos ideales que Fujitora, podría unírsele en esta nueva marina. Con Kizaru, a lo mejor y ya se retire de todo esto con la derrota del gobierno mundial. Roberto Alfeiran pregunta ¿A qué nivel crees que se encontraría Kuina con respecto a Zoro si este no hubiera muerto? Si todavía estuviera viva y en la aldea Shimotsuki sería hasta más débil que la Tashigi actual, una versión de la Tashigi de hace dos años. Al estar en el mar más débil y quedarse allí es muy difícil que tenga un incremento de poder. Debería salir al mar y aventurarse en contra de rivales cada vez más fuertes para ir aumentando su nivel. Si bien la Tashigi actual no es tan fuerte, ella ha experimentado más el combate real en mares peligrosos. Antonio Domínguez pregunta ¿Crees que la otra espada de Oden, Amen no Havakiri, tenga alguna habilidad que no sea mencionado? Todos estamos enfocados en Enma, pero la otra espada también se presentó como la espada que parte en dos los cielos o algo parecido. Además que es la espada que Oden encomendó a Momonosuke. Saludos. En términos de poder siento que Enma sí es superior a Amen no Havakiri por la habilidad especial de expulsar mucho más Haki. Hasta el momento no parece que Amen no Havakiri tenga alguna habilidad especial. A lo mejor es una espada con las mismas cualidades de Enma, la misma resistencia y todo. Lo que sí me llama la atención es por qué Oden le dejaría su espada más poderosa a su hija, siendo que Momonosuke debería ser el próximo Shogun. Entre Momonosuke y Hiyori, él debería tener más posibilidades de dominar Enma igual que su padre, entonces ¿por qué le dio a su hija una espada que ni siquiera sus vasallos pueden dominarla? A lo mejor todo esto fue por la trama, ya que de una u otra manera esta espada iba a caer en manos de Zoro. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Ya saben que si quieren estar enterados de noticias de One Piece pueden seguirme en mi Twitter. Desde ya les agradezco por el apoyo en general que siempre recibo de ustedes. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!